Yo tengo uno que es impurado, porque ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú salimos? 1.600 ¿Tiraron eso? Y está corriendo Estos son súper cabrón ¿Pero tienen...? ¿Tienen voz? Nosotros sí y tenemos que coger el audio o poner el micrófono en la laptop ¿Están escuchando ahora mismo? Sí ¿Puedes decir los chats? Ok ¿Qué? 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 14x5 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 ¿Qué? 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 ¿Están haciendo esto a mano? ¿Qué? ¿Están haciendo la organización a mano? ¿Por qué? No, no, ya no está más Oh, ok Pero ahora yo tengo un tournament organizer designed for this ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿Qué?